Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Gracias por estar en esta sintonía. Muy, muy buenos días. Estamos ya llegando al cierre de esta primera semana del año 2022. Ya mañana inicia la segunda semana y esto se pone muy bien. No sé ustedes cómo se sienten, pero yo traigo una jiribilla enorme. Al igual que todo mi equipo, Carmelina está en la producción, en la asistencia, Yvette y Alejandro. Oye, es Elvis Presley. Alex, adelante. Así es, efectivamente, jefa, desde Mississippi para el mundo. El rey, Elvis Presley, ídolo de la juventud y una leyenda de la música. Además, Factor actuó en 33 películas y grabó 24 álbumes de estudio, jefa. Me encanta. Gracias, Alex. Bueno, pues el programa empieza muy bien con música de esa que nos gusta. Y también la presencia de nuestra gran familia de especialistas. Adriana Esteva, escritora, conferenciante en nutrición emocional, nos habla de la guerra que traemos con el cuerpo. Es muy interesante su concepto y hoy está con nosotros. Ivonne Vargas, vocera en Capital Humano, en Random House. ¿Cómo se puede empezar el año buscando trabajo? Si lo ves complicado, escucha, Ivonne. Trae siempre muy buenos conceptos. Y el padre José de Jesús Aguilar Valdés, con el concentrado de aguamiel Mimex, que alimenta todas las células del cuerpo. Quédate con nosotros. Aquí empezamos esta transmisión. Deseo que la disfrutes tanto como nosotros. Mi Adriana Esteva, querida, hoy abre programa en La Mujer Actual. Está conferenciante en nutrición emocional, autora de nuestros libros consentidos. Feliz año, Adriana. ¿Cómo empiezas, amiga? Buenos días. Me encanta, como siempre, empezar con la energía que tú empiezas cada programa. La compartes, la contagias. Ya con eso yo quedo inyectada de energía para todo el día. Eres una reina, de verdad que te gozo. Compartimos muchas cosas, Adriana y yo. El gusto de comunicar, comunicar lo que vamos aprendiendo en la vida. Yo aprendo tanto de ustedes. Sigue siendo mi escuela. ¿Cómo no voy a llegar con ganas al aula, que es la mujer actual, a beberme los conocimientos de tantos especialistas magníficos? Y te quiero decir, Adri, así como te dije, gracias el año pasado por un año más juntas, ahora por iniciar el año juntas, porque aquí estamos con un micrófono en la mano, listas para compartir todo lo que tú nos das. Porque hay este cuerpo, este cuerpo que ya quedamos en que debo quererlo, honrarlo, amarlo, como esté, como esté. Pero seguimos en guerra, seguimos en guerra con el cuerpo. Es una batalla que no nos tiene bien. Sangra por aquí, sangra por allá. Ay, amiga mía. Sí, y justo ahorita que empieza el año, que por lo general uno de los propósitos que mucha gente se pone es, ahora sí, este año ya lo voy a empezar haciendo cosas diferentes, haciendo dieta, ahora sí me voy a ir a matar en el gimnasio. Y está bien, cada quien puede empezar el año como quiera. Pero la pregunta que yo quisiera plantearles es, si tú crees que tendrías que pelear con tu cuerpo. O sea, si crees que tendrías que ganarle. Porque yo he oído muchísimo esto de, es que ahora sí, tengo que pelear contra mi peso. O tengo que pelear contra mi hambre. Tengo que pelear con mis pompas. Y tengo que pelear con esta panza. Y me quedo pensando en cómo esta guerra, igual que cualquier otra, deja muchísima devastación. Fíjate, se unen como dos industrias poderosísimas en este tema de la lucha contra el cuerpo. Y una sería justo la de la guerra, que es una industria que si lo vemos a niveles económicos, pues deja mucha derrame económica, pero deja daños irreversibles, ¿no? Entonces imaginémonos que la industria de la guerra se pone aquí y luego llega esta industria de las dietas, que ambas generan millones y millones y millones y millones de dólares de ganancias. Sí, es verdad. Y de pronto nosotros nos quedamos en medio. En medio. Teniendo que lidiar con estos mensajes que nos mandan todo el tiempo de no, no estés conforme contigo, pelea, pelea, tú lo puedes lograr. Y nos lleva como a un lugar que nos volvemos presa muy fácil. Porque estas dos industrias nos hablan de dos cosas. De mantenernos con miedo y con hambre. Y tú a una persona, debilítala a los mil, tenla con miedo y tenla con hambre. La voluntad no puede estar ahí puesta. Nos volvemos muy blancos, muy fáciles para ser atacados. Y esto es a lo que nos sometemos cuando nosotros elegimos pelear con nuestro cuerpo. Méternos en una hambruna voluntaria y además en una batalla. Alguna vez me acuerdo que, y lo comentamos aquí, Janet, y creo que tú de hecho lo trajiste, de cómo nuestros cuerpos se han vuelto como si fuera un patrón de tela, donde ahora al cuerpo se le corta, se le cose, ¿no? En vez de que a la ropa se le corte, se le cose, ahora son nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? ¿En dónde nos ponemos? Fíjate nada más, es que tendríamos que empezar desde la neurolingüística, un tema fundamental para todo lo que tú trabajas, porque yo sigo pensando guerra, lucha. Todas esas palabras no me están llevando a ningún lugar. Siempre digo, ay, quiero estar en paz, quiero sentirme bien. Y no puedes estar en paz afuera si no estás en paz adentro. Pero si tienes y pasa por tu mente y mencionas, es que traigo guerra con los kilos, es que estoy en lucha con mi cuerpo que cada día está más, estoy en guerra con los años. Y total que sabemos, a ver, entonces no estamos aceptando este aquí, este ahora, esta soy yo. ¿Cómo voy a querer el aprecio y el cariño afuera si no lo tengo conmigo? Y sigo luchando y peleando. Tengo que hay que modificar muchas cosas, temas de los que tú hablas constantemente en tus libros y en tus conferencias y en tus talleres. Sí, porque creo que ponemos demasiada energía en eso, además. Claro. Energía que estamos quitando y que podríamos estar poniéndola en ser más creativos, en de verdad, en crear, en incluso ayudar o ponerle más prioridad y más energía a nuestros proyectos de vida. Que cuando, mira, lo vemos en cualquier país que haya sufrido una guerra, sus avances se detienen, su desarrollo artístico se detiene, su desarrollo tecnológico se detiene porque hay que estar con toda la energía puesta en atacar y defender. Fíjate, fíjate cuánto bien pudieron haber hecho por acá y todo el dinero se les fue en armamentos, en atacar y defenderse. Fíjate, nada más, al revés de lo que debiera ser. Exacto. Y fíjate, en esta guerra, que además nos están como incitando todo el tiempo, parecería que si no entras en la guerra, pues eres un débil, ¿no? Porque es... ¿Un perdedor? Yo me acuerdo esta frase que oía mucho entre mis amigas antes de, no hay mujeres feas, hay maridos pobres, ¿no? Fíjate nomás. Fíjate nomás. Como, porque la opción está ahí, ¿eh? Y ahora que además es tan accesible, digo, entre comillas, pero el cirujano plástico está, digamos, o sea, casi, casi pampletos en la calle de yo te corrijo, yo te cambio, este, ven, en una sesión aquí en mi consultorio te quito la grasa, te... O sea, y entonces pareciera que si no lo hacemos es porque no queremos y es casi una sensación de culpabilidad de no querer entrar a la guerra porque ahí están todas las armas, yo te las estoy dando para que luches. Están todos los tratamientos, están las inyecciones, están las pastillas, están los programas, están las... Oye, las vendas, ¿te acuerdas las vendas esas? Y ahí estaban las pobres mujeres sufriendo, no sé si se siguen usando o no, pero me acuerdo de haber escuchado cosas terribles de que sentían que se... que fatal, se sentían muy mal, algunas entraban en estado de crisis en la propia sesión, pero fíjate la otra, Adriana, que yo he observado. Bueno, aquellas mujeres que ya sea porque ahorraron o porque tienen marido rico, se someten a ese tipo de cirugías. Tengo una amiga cercana que le hicieron todo, todo, amiga, en una sola, estuvo creo que nueve horas ahí en el quirófano, todo, pero no estaba preparada psicológicamente. Y ¿sabes qué? Sí, le costó mucho dinero, sí como que estrenó cuerpo que no sé cuánto tiempo le va a durar, pero ella seguía sintiéndose en lucha con su cuerpo y en guerra con su cuerpo, porque eso no lo trabajó antes. Esos son temas de los que hay que hablar. Totalmente, porque, mira, y esto ahorita lo ampliamos después del corte, solo doy un adelanto, como están como dos partes. Una, esta información que recibimos de afuera, de lucha, 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 y también una interna en la que nosotros no fuimos aceptados completos, también nosotros recreamos esa misma historia y no nos aceptamos completos. Y entonces empieza también una lucha interna que creemos que si cambiamos al cuerpo, si le ganamos la batalla, entonces habremos ganado la guerra y entonces ya no vamos a estar tristes nunca, nada nos va a doler, nada nos va a preocupar, porque pareciera que los kilos son los que traían todo ese malestar. Y como con tu amiga, y de pronto hay gente que dice, pues sí, ya me los quité y ¿qué crees? Me sigo sintiendo mal. Eso es. Y la energía insegura, rechazada, etcétera. ¡Claro! Porque hay otras cosas que hay que trabajar. Ahí está la nutrición emocional, ahí está nuestra maestra, nuestra coach, Adriana Esteva. Que sea en este 2022, cuando tú, al hacer conciencia, empieces realmente a decir, esto es lo que yo necesitaba. Vámonos al corte y regresamos con Adriana Esteva, La Mujer Actual. En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros. 5551-663-403 y 800-800-0970. Se ve que traemos todavía la fiesta, Adriana Esteva. Pone la música carmelina y las dos empezamos a movernos y ojalá que no dejemos de movernos. Procuremos que esta música que escuchamos por las pasadas fiestas, y todavía nos falta el Día de Reyes. Ya sé, ya sé, somos fiesteros. ¡Pues qué bueno! Fiesteros, exacto. Ojalá que sí esté instalado en el corazón la felicidad, porque esa se irradia, esa se nota. Bueno, trabajemos por eso. Y yo quiero decirle al público que si está escuchando la sección, es verdaderamente por algo. Hay una razón para que estés escuchando hoy La Mujer Actual y Adriana Esteva, que nos viene a dar una sacudida muy fuerte para entender de nutrición emocional. Si estás en guerra con el cuerpo, si estamos en guerra con nuestro cuerpo, es una batalla que nos va a dejar muchas heridas. Adelante, Adriana, querida. Muchas, Yaneth. Hablábamos en el bloque anterior de toda esta información externa que recibimos de guerra. De verdad, son mensajes muy bélicos, que quizá ya nos acostumbramos tanto que hasta los vemos normales. Como, quítate, cambia, sométete a este tratamiento, inyéctate, tómate, córta, te ayuna. Bueno, cualquier cantidad de información que de veras lo vemos ya inofensivo y es bien peligroso. Entonces, ver la parte externa y ver cómo también por dentro hay una lucha que inició en el momento en que no fueron aceptadas ciertas partes de nosotros. Por ejemplo, a lo mejor no era aceptada en mi entorno que yo fuera tan alegre o que yo fuera quizá más sensible y llorara o que yo me moviera más rápido o que yo fuera más brusca o que yo fuera más tierna. Y entonces de ahí aprendemos a que hay partes de nosotros que no van a ser aceptadas y que hay que luchar contra ellas. Y entonces empiezo a luchar por no ser tan escandalosa o empiezo a luchar por no ser tan dramática, empiezo a luchar por no ser tan llamativa o empiezo a luchar por no ser tan tímida. Y desde ahí también se inicia una batalla interna de luchar con este cuerpo en sus expresiones. Y se nos puede ir la vida, Janet, queriendo ser diferentes a como somos. Y me encanta cómo lo maneja Lorenz Heller, que es un terapeuta. Y él lo dice que es el problema nombrado, que cuando no sabemos cómo enfrentar temas que nos están ocurriendo, como por ejemplo a un niño chiquito que le digan sé como tu hermano o hazme feliz o no te muevas así o demás, como que busca un problema que sí pueda ser nombrado. Y cómo por lo general ese problema nombrado es el cuerpo. Tanto a niveles de crear una enfermedad y poderla nombrar, porque entonces ahí de algún modo como que la mente dice ¡Ah, ya lo vi! Ese era el problema. Como en esta no me gusta mi panza, no me gusta mi cuerpo, no me gustan los kilos, no me gusta mi altura, ¿verdad? Es como una forma indirecta de mirar un problema y de nombrarlo porque no sabemos que el problema original era otro, que tenía que ver más con esta lucha, con esta aceptación. Y entonces esta es la ilusión, que si yo le gano la batalla a este problema nombrado, ¿no? A este cuerpo, a esta enfermedad, a esta, ¡ya! ¡Ya gané! Y me encuentro con que no, con que es muy probable que me hiera muchísimo porque entonces vienen estas heridas, ¿cuáles serían? El creer que no soy suficiente, el creer que soy un inútil, el decirme que yo no valgo, el incluso llevarme más allá de mis propios límites con tal de conseguirlo, aceptar cualquier cosa porque como yo creo que no soy valioso, valiosa, pues voy a aceptar cualquier cosa que el otro haga, maltrato, este, lo que haga. Y así es como se van haciendo estas heridas que sangran y sangran y sangran y que además curiosamente siguen en el cuerpo y que no necesitan que les ganemos, necesitan que las atendamos, que las miremos, que las acompañemos. ¿Cómo son nuestras armas internas? ¿No? Nuestras armas internas son el castigo, son el juicio, son la privación, son todas estas críticas, todas estas conductas de no cuidado que tenemos con nosotros, son las armas con las que nosotros nos atacamos. Yo sí me acuerdo en los tiempos en los que tenía esta lucha con el cuerpo y de acordarme cómo me trataba, incluso cómo de pronto me agarraba la panza y me la pellizcaba y decía, lárgate, no te quiero, ¿por qué haces aquí? Eres horrible, eres espantosa y pues pensar que eso no lo estamos diciendo a nosotros mismos, o sea, hay una como ilusión de que el cuerpo es algo ajeno a nosotros y no es cierto, el cuerpo soy yo, o sea, a esto que yo estoy rechazando es a mí misma y el cuerpo nos da como una pequeña separación que nos permite decir, no, no me estoy lastimando a mí, es a mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es el que no está respondiendo, no soy yo, soy yo. y abrazar esa parte y decir, estoy hiriendo, yo soy la que me estoy rechazando y que seguro es una como copia de algo que vivimos. Decía Carol Munter, que es otra mujer que yo admiro muchísimo y sobre la que he aprendido mucho esta relación con el cuerpo, es norteamericana. Cada vez que hablamos mal de nuestro cuerpo, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo, pero el cuerpo es quien está ahí, pues es el que vemos, es el que podemos nombrar. Ahora, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando lo estás atacando? Porque el cuerpo reacciona, la panza reacciona, las chaparreras reaccionan, a todo lo que le vas diciendo, te odio, no te soporto, es que me veo al espejo y me odio, todas esas cosas, el cuerpo te da, te regresa, te dice, te habla, con enfermedades, con limitaciones, incluso con la forma, muchas veces, sí, el sobrepeso o algún trastorno son mensajes del cuerpo, como que te dicen, hey, mira lo que me estás haciendo, y es como la lucha contra el cuerpo no se gana, la única forma de ganar es no luchando, y sobre todo, ¿sabes qué es dolorosísimo, Janeth? Como darnos cuenta que esta guerra contra el cuerpo nunca debió de haber empezado, por eso no se gana luchándola, y comprender eso, yo cuando, como que me entró esta noción de cómo comenzó esta guerra, y dije, yo no la elegí, o sea, a mí nadie me preguntó, oye, ¿estás dispuesta a pasarte los siguientes 30, 35, 40 años de tu vida que son los que estuve en guerra? Peleando, maltratándote, creyendo que la vida no es para ti, buscando un ideal, muriéndote de amor, inyectándote, empastillándote, yo sitiaba las vendas frías, eran horribles, me di de estos masajes de unas muy famosas que había en Polanco que dejaron unos espantosos, que te pesaban aparte en frente de todo el mundo ahí en cuidad, no, era una cosa que él la ve y digo, pero, y luego no te pasaban unos rodillos por el cuerpo, unos rodillos que te dejaban morada la piel, y si te hubieras ido después de eso al médico, el médico te hubiera dicho, es que eso no está bien, ¿cómo está lastimando su cuerpo? No, pero pues, en pos de lo que, lo que voy a mostrar, eso no se ve, no, pero estás lastimando, estás agrediendo a tu cuerpo, eso no se vale. Si hoy vemos la lógica que tocas de mencionar es, me voy a lastimar mucho para luego quererme mucho, ¿no? Porque si me lastimo lo suficiente, me voy a querer muchísimo porque ya voy a tener unas piernas torneadas, ¿cómo? O sea, del lastimarnos, del rechazo, del herirnos, no va a surgir amor. No puede venir el amor, claro. No, porque no están en la misma línea, es como si a tu pareja le dices, te amo tanto que por eso te pego, espérame. No, eso no es amor, si tú me amaras no me pegarías. O los papás de las letras a hierro entran, ¿no? Sí, con sangre. Para que entiendan la vida, no, el golpe va a generar dolor, va a generar mucha rabia, mucha violencia, mucho enojo. Resentimiento. Que igual va a lograr el cometido, pero mira, mi hijo se volvió el mejor abogado, sí, con un odio, con una rabia. Eso. Y que de alguna manera va a salir, ¿eh? Va a salir. En algo va a salir y va a tener que gastar no sé cuánto en psicólogos y en terapias y terapias para poder sacar aquello que se lo dijeron cuando era un chiquito y se lo dijeron en su casa sus padres, fíjate, sus modelos. Fíjate que yo justo en la mañana estaba pensando lo cuidadosos que sería con las palabras que decimos. A mí, mi mamá siempre me decía qué pesada eres. Y yo me pongo a ver que fue una sensación que me acompañó años y no una pesadez sólida de, ay, qué sólida eres, ¿no? Era esta pesadez como qué densa, qué difícil de mover y así me sentía yo con respecto a mi cuerpo muchos años. Una masa. Hasta que dije, a ver, espérame, yo no soy pesada, yo soy bastante ligera, pero hay que tener mucho cuidado con cómo les hablamos a nuestros hijos, cómo nos hablamos nosotros, porque de cómo me hable yo mi hijo va a aprender también a hablarse a sí mismo. De acuerdo. Entonces, pues mi invitación a que este año reconcilies, es que te la lleves desde un lugar de paz. Como decía la madre Teresa, no se lucha por la paz, ¿no? Porque pues es una guerra, no, no, solo generemos paz. Exacto. El cuerpo lo recibe, el cuerpo sabe. Que te sigan, Adriana, el podcast que sigue siendo un éxito, se va a repetir postres, se llama el podcast, en Facebook, comiéndome mis emociones, Adri Esteva, en Twitter, arroba Adri Esteva, tus nuevos proyectos, ya te vi la otra vez, se enventaneando, hablando de todas las propuestas de Adriana Esteva. Te abrazo con mucho amor, felicidades Adriana, este año es tuyo, abrázalo con mucho cariño, te admiro y te quiero. Igualmente, gracias. Hasta siempre, Adriana, síganla. Hasta siempre. Me voy al corte, regresamos. Este próximo domingo, en La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, ¿qué necesito para emprender? La respuesta con patilarios de Fundación Pro Empleo Productivo, en asesoría legal, recomendaciones jurídicas con el licenciado Valente Arizabalo Priego, y para cantar lo nuestro, Valeria Cuevas. Jurabas que nada escondía. Te esperamos a las 10 de la mañana por Telefórmula, 103.3, 970 y 1470N. Busca dónde guardar los miedos, echa paulao los malos tiempos. Pongámonos así, en esa sintonía, ahora viene lo bueno, este año todo va a cambiar, estoy trabajando, haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes, sé que no la entendemos todavía bien a la vida, pero bien apuntalado, seguro que lo vamos a lograr. Mira, tengo el gusto de recibir hoy, en este año nuevo, y abrazar fuerte a mi queridísima Ivonne Vargas, a quien le deseo un feliz, feliz 2022. Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, querida Janet, qué bárbaro, qué abrazo tan cálido. Dice que todas las personas que nos escuchan se sienten igual, con un tema que ha sido bien desafiante, pero si empezamos con este abrazo tan cálido, creo que lo podemos abordar diferente. Pero cómo, a ver, ¿cómo me pongo en esa sintonía de que todos te dicen este va a ser un mejor año, si lo terminé sin trabajo y lo empiezo sin trabajo? ¿Cómo empezar el año buscando trabajo? A ver, Ivonne, tú te las sabes todas. Mi querida Janet, yo creo que ahí empezamos con el pie derecho y un punto importante. Han pasado seis o siete meses, que es lo que promedia colocarte en el mercado mexicano, dicen las encuestas. Estoy ahí, sí tenemos que preguntarnos por qué no hemos logrado esa colocación. Tenemos que ver a qué tipo de vacantes hemos estado aplicando. Si esas vacantes realmente nos ajustamos bien o nos falta el conocimiento y la habilidad que resulta clave para colocarte en esa posición. La verdad es que el 80% de las veces la gente que pasa a los siete, casi el año de trabajo, es porque se ha dedicado a enviar currículums y a buscar entrevistas en lugares donde su perfil no tiene mucho que ver o que quizá llegó alguien que está un poco más preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, es tomarlo con la actitud de voy a hacer un análisis sobre mí mismo para ver cómo estoy buscando trabajo. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Están actualizadas? ¿A quién se las envío? ¿Cómo le doy seguimiento? Por ejemplo, cuando aplico para la entrevista o cuando mando mi currículum, pues cada cuando hablo, si estoy buscando directamente a la persona de recursos humanos o quién es mi contacto que me está moviendo. Entonces, lo primero es haz un análisis de cómo están tus herramientas para buscar trabajo. Lo segundo que es importante también es pensar, bueno, a ver, me he resistido un poco a querer trabajar en una actividad que, bueno, pues que puedo desarrollar experiencia, hoy no la tengo, ¿qué tan flexible estoy siendo? Mientras más gano una experiencia en el mercado, mi querida Janet, mientras más tienes, digamos, una posición donde hay ciertas prestaciones, cierto desarrollo, cuando tú te quedas sin trabajo, no te quieres contratar en cualquier lugar, nos resistimos, somos como que poco flexibles para eso, y luego, si he trabajado 10 años en la banca y me ofrecen empezar a hacer experiencia en tecnología, como que decimos, no, yo toda la vida me vi trabajando en este lugar. Una recomendación que yo hago para este inicio de año es que en su lista de empresas donde quisiera trabajar, coloquemos, por ejemplo, las startups, coloquemos estas empresas que en teoría son un poco pequeñas o menos, o sea, digo, menores que las grandes empleadoras, pero que están creciendo mucho, sobre todo en los sectores como logística, tecnología, comercio, marketing digital, leyes con un enfoque como muy fiscal, entonces, hay empresas que están hoy, startups están creciendo y que necesitan contratar, a veces, no de largo, mi querida Janet, pero necesitan mentores, necesitan gente que pueda estar contratado por proyecto. Otra cuestión que yo veo acá muy interesante es, pregúntate qué tan aliada es la tecnología en estos momentos, cómo la estás utilizando a tu favor, es decir, cuántas aplicaciones tienes descargadas de algunas bolsas de empleo, hoy hay bolsas de empleo que inclusive si uno entra al internet y pone busca de trabajo asesoría personalizada, hay bolsas de empleo en México que lo primero que se ofrecen es hacerte un diagnóstico de cuáles son tus fortalezas, cómo te estás desenvolviendo y cómo las estás mostrando en la entrevista de trabajo, en qué te estás atorando, si no sabes hablar de una debilidad que esté muy asociada de ese puesto de trabajo, algo que tú digas, bueno, a mí me están pidiendo que ya haya manejado gente, que tenga cierto idioma, que esto, o voy saliendo de la escuela y me piden tantas cosas, pero lo que no hemos hecho es ese trabajo de clasificar quizá la información que sí puedo ofrecer, entonces también empieza el año preguntándote en qué bolsa de empleo puedes recibir una asesoría muy personalizada donde primero hagas tu diagnóstico de fortalezas, puedas revisar de nuevo currículums, hacer ensayos de entrevista cara a cara, hacer grabaciones, ¿no?, que te permitan a ti escucharte en voz alta, hablando de ti mismo sobre cómo te aproximas a un trabajo, entonces creo que el arranque de año en lugar de esa actitud que uno dice, bueno, condenado mercado, otra vez me voy a meter en las dificultades de tenerle que ver en la cara a alguien que además ni me responde cuando voy a la entrevista, no, 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 es un momento como muy tuyo, muy de analizar qué tan bien estás llegando preparado, inclusive hasta si ya me decidí por emprender, que es un tema que tú tocas mucho en este programa, pero, pues, no sé, tengo inclusive la madera, la habilidad para, ya tengo a mis socios, el plan de negocios, es un momento de cuestionarnos qué nos está haciendo falta para ser empleables, para ser más empleables, ¿no? Fíjate que estés tocando puntos muy importantes que debemos revisar de una manera muy cuidadosa, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos resultados, no hay otra forma, sigo buscando en el lugar equivocado, hay un nicho en el que yo estoy, pero todavía no lo descubro ni siquiera yo, entonces, ¿cómo me lanzo a buscar? Fíjate, Janet, que tú acabas de decir una palabra que de veras aplica para todo y el trabajo no es una excepción en esto, si queremos conseguir resultados diferentes utilizando la misma técnica, pues eso no va a dar lo que esperamos, entonces, nos enfrentamos a un mercado que la verdad está un poquito más estrecho, está más contraído, las empresas tienen cierta manera en contratar a alguien que de por sí no ha estado tan complicado y luego contratar a alguien que a lo mejor a la primera de cambio dice, ¿sabes qué? Tres meses como para capitalizarme y luego va, o queremos buscar trabajo sin acercarnos a la tecnología y queremos buscarlo de la manera tradicional, pues vamos a conseguir resultados tradicionales, y aquí la invitación es a que seas un buscador de trabajo mucho más arriesgado, que tengas un perfil de arrojo en donde de veras sales a buscar el trabajo que quieres y que si me cerraron una puerta aquí, pues por lo menos busco a esa persona, aunque lo tenga que esto lo quiera un poquito, pero lo busco y veo qué pasó, por qué no me quedé, trato de que exista, yo creo que a veces quiero cerrar con esta idea, como candidatos, a veces, dependiendo, ¿no?, como nos va en la entrevista, pero decimos, es culpa de él que no quiso escuchar adecuadamente, pero no tratamos de llevarnos también nuestra versión, el saber qué pasó, qué desempeño tuve, a veces, aunque no seas contratado, vale mucho la pena que le escribas al reclutador que te tocó y que le digas, oye, mira, de verdad tenía muchas ganas de quedarme solo en una línea avísame si es un tema de que mi perfil no cumplía con mi experiencia, algo, pero que nosotros tengamos información con la cual trabajar, porque si nos damos la media vuelta, nos enojamos y decimos, este mercado que es tan ingrato y que nunca le dice nada a la gente y que no quiere descubrir mi genialidad, que no quiere descubrir mis talentos, ¿no?, pero no lo estoy sabiendo vender. Yo que tengo todo el talento, nadie se ha dado cuenta de mi talento y ahí estás, ¿no?, con ese talento no descubierto, pero tampoco haces lo posible por analizar si estás poniendo al servicio de alguien más adecuadamente lo que siempre lo resumimos en estas tres frases, ¿no?, quién eres, qué has hecho y lo que puedes hacer por la organización, quién eres, qué has hecho durante el tiempo y cómo eso va en función de alguien que hoy está necesitando pues a este talento y si yo no tengo la posibilidad de responder esa pregunta a esas tres preguntas y que también lo estoy haciendo en la entrevista pues no, no sabremos cómo buscar mejor. Exacto, por eso les recomiendo siempre el libro Contrátame, ese, ese, yo digo para todas las personas, si tienes trabajo ahora, ten el libro Contrátame, que tus hijos están estudiando, pues cuando terminen de estudiar van a buscar en dónde desempeñarse el libro Contrátame, te lleva de la mano hasta hacer el currículum, todo, 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 lo más actualizado, además Ivonne Vargas tiene la clínica Contrátame, es muy interesante todo lo que se puede ver allí, así que acérquense a la experta, ella es vocera en Capital Humano en Random House y la verdad tu experiencia tan amplia que se sigue sumando a más y más actividades, Ivonne, yo te veo también, cerraste el año muy bien, profesionalmente hablando, eres de las pocas mujeres que en este terreno tiene tanta información, para compartir y no te la guardas, generosamente la compartes, lo que queremos es pues que mejore la situación, sé que estamos en un bache muy fuerte, muy profundo y se ha profundizado más ahora por la pandemia, pero tendremos que salir, porque como tú dijiste muy bien, la invitación era en la pandemia prepararnos para otras cosas y si no lo has hecho, arranca el año preparándote para tener más y más herramientas que poder ofrecer para el empleo que ya te está esperando. Y bueno, tus redes sociales ¿cuáles son, Ivonne, querida? Me pueden encontrar en Twitter como arroba Vargas Ivonne con doble M en Facebook Ivonne Vargas Oficial y también en mi página www.ivonnevargas.mx donde por cierto encontrarán información de esta clínica con tratamiento. Muchas gracias, Ivonne. Mi beso para ti, abrazo también. Feliz año, nos vemos pronto. Adiós amiga, gracias. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de unirnos por México. ¡Eso es Puebla! ¡Qué linda! Como bien lo ha mencionado Iván Millán, nuestro chef repostero en La Mujer Actual, Puebla es un referente de la gastronomía mexicana, considerada la tierra del mole y de los chiles en nogada. Pero además es famosa por su característico dulce de camote. ¿Sabías que hay historias y leyendas curiosas que giran en torno a su creación y su origen? Una de esas historias cuenta que había un convento de monjas dedicadas a la enseñanza para niños. Cierto día, uno de los pequeños quiso jugarle una broma a una monja que tenía una olla al fuego. Agarró un camote, lo echó a la olla, lo revolvió con azúcar y lo batió para que se formara una masa que fuera difícil de quitar a la hora de lavar. Al poco rato llegó la monja, probó la revoltura y le gustó tanto que lo puso en charolas para servirlo como postre. Otra de las leyendas apunta a una niña de tan solo 13 años, la pequeña de nombre Angelina, tuvo la idea de preparar unos dulces con camote para la visita del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún. Aunque ninguna de las monjas apoyó su iniciativa, decidió poner en marcha su receta. Hirvió el camote en agua y le agregó piña y azúcar hasta formar una pasta que separó en versiones individuales, lo que fascinó al obispo, ya que tenía que viajar por tramos largos y la idea de poder llevar muchas muestras le encantó. Si bien no se sabe con exactitud cuál es la verdadera historia del camote en Puebla, lo cierto es que poco importa, sobre todo cuando tienes la posibilidad de probar uno de los diferentes sabores como piña, guayaba, coco, limón o fresa que hacen de esta experiencia algo casi religioso si visitas Puebla. Yo soy Alejandro Salazar y estás escuchando La Mujer Actual. Con Mimex estás contento porque es poderoso alimento ese extracto de maguey que te hace sentir como rey. Ay, qué rico tomar Mimex tempranito, luego a mediodía y otra vez en la noche cucharada sopera de este alimento delicioso. Gracias, Padre José de Jesús Aguilar Valdés por estar con nosotros como cada semana trayendo este súper alimento. ¿Cómo está? Muy contento, Janet. Siempre que termina un año y comienza uno, uno tiene que hacer buenos propósitos y esos propósitos tienen que ver mucho en cuidar la salud. Comenzar, como dicen popularmente, con pie derecho y seguirle todo el tiempo. La salud no cae del cielo igual que la enfermedad. Hacemos muchas veces todo lo posible por enfermarnos. Y a veces no tenemos un diagnóstico de diabetes pero es que mi mamá tenía diabetes, mi abuelita tenía. Bueno, ya hay un aviso ahí. Ya lo sabía, ¿verdad? Cuídate, cuídate, claro. A cuidarnos, a comer lo correcto. Comemos mucho más de lo que el cuerpo puede asimilar. Entre más natural la comida, mejor. Y si aparte, suplemento con Mimex. Uy, padre, ¿qué es Mimex? ¿Qué es Mimex? Mimex es un extracto de agave, pero a ver señora, va a ir usted al mercado a comprar una penca de... Plátanos. De maguey, ¿no? ¿No? Una penca de maguey y se va a poner a sacarle lo que está ahí adentro y va a hacerle el tratamiento para que se convierta en un alimento maravilloso. Es muy complicado. No, pues... Afortunadamente, ya hay una empresa que se dedica a buscar los dos tipos de extracto que hay. Entre los 300, solamente dos tienen estas propiedades y ya se lo da envasadito para simplemente servirlo en una cucharadita y saborearlo porque está riquísimo. Y tiene inulina, flavonoides, sustancias anticancerígenas, aminoácidos, bueno, una gran cantidad de cosas que te cambian la vida. Y tú y yo platicamos y lo recomendamos, pero siempre hay alguien que dice, hey, yo quiero participar. Doña Arlinda Aguilar está en la línea telefónica. Doña Arlinda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Feliz año nuevo. Gracias a Janet. Me da mucho gusto saludarla. Pues bastante bien, Janet. Qué gusto que alguien nos diga así, ¿verdad padre? Sí, claro. Bastante bien. A ver, Doña Arlinda, cuéntenos un poquito porque hace poco no andaba usted muy bien. Cuando fue al laboratorio se encontró con que por ahí había algunos niveles que habían salido del lugar correcto, ¿verdad? No, ya tenía mucho tiempo con la diabetes, Janet. Ya voy a cumplir 40 años con la diabetes. Ah, claro. Entonces, ya andaba yo muy mal de la azúcar no se me nivelaba, tenía estrenimiento, se me caía el cabello, se me estaba deshaciendo las uñas. Madre. Bueno, tenía muchas cositas que me estaba haciendo daño y yo escuché al padre que estaba hablando del Mimex porque ahora sí que siempre te escucho todos los días. Gracias, Erlinda. Entonces, lo escuché que estaba ahí contigo y estaba hablando del Mimex y de ahí lo compré en la iglesia de San Cosme. Sí. Y ya lo empecé a tomar. Me quitó el estrenimiento, me salió el cabello, luego traía los ojos mal por la catarata, pues todo eso se me fue recuperando poco a poco. No lo dejo de tomar, lo sigo tomando porque me ha ayudado mucho. Ay, bendito Dios, Erlinda. Por eso más nos unimos a ese agradecimiento cuando usted al saludarnos nos dijo que está muy bien de salud. Eso vale oro. Bueno, Erlinda, yo creo que el testimonio que está dejándonos a todos nos pone a reflexionar para cuidar nuestra salud y para tomar lo correcto, ¿verdad, padre? Claro que también traigo mi dieta porque no como azúcar ni nada de muncharina, nada de eso, pues muy poquito. No lo dejo porque sí como algo, pero todo eso pues me ha ayudado mucho el Mimex. Además del Mimex, usted sigue escuchando a la mujer actual porque aquí se va a nutrir de mucha información. También su programa, padre. También su programa. Gracias, gracias. El programa siempre no deja de escucharlo. Gracias por su testimonio, que Dios le bendiga. Gracias, padre. Igualmente que Dios los bendiga. Hasta pronto, Erlinda. Muchas gracias por el testimonio. Que Dios te bendiga, Yanet. Igual, mi preciosa. Paisana, porque somos paisanos. Arriba, Oaxaca. Arriba, Oaxaca. Y nos ponemos de pie. Gracias, Erlinda, chula. Ándale, Yanet. Adiós, mi corazón. Gracias. Pues yo diría que a nuestras amigas y amigos que están en sintonía con nosotros nos queda una muy buena reflexión para cuidar nuestra salud y hacer lo que Erlinda, bueno, lo antes posible quienes vivimos en la Ciudad de México, vayamos a la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, porque ahí en la oficina de la parroquia tienen a la venta Mimex todos los días de la semana, de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si quieren recibir por caja 12 botellitas de Mimex, llamen al teléfono 55-5566-7744, 55-5566-7744, o bien al 55-5705-5939, 55-5705-5939, porque ahí te van a decir en dónde puedes hacer el depósito para que te lleguen 12 botellitas de Mimex, eso es muy bueno para cualquier lugar que vive en la Ciudad de México y que uno se pueda desplazar hasta la parroquia de San Cosme y San Damián, cualquier persona que viva en otro lugar de la República Mexicana, es más, si tú nos estás escuchando y vives en Estados Unidos, puedes recibir Mimex, ¿qué tienen que hacer padre? Me escriben un correo a padrejosedejesus.com padrejosedejesus.com y a vuelta de correo les envío no solamente información, preguntas y respuestas, algunos videos, sino también el banco en donde pueden hacer su depósito, tanto en México como en Estados Unidos y en 7 días estarán recibiendo una caja en la comodidad de su casa. En el Convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada, 149, Colonia Guadalupe, IN, también tienen a la venta Mimex. Si tienes alguna duda respecto al horario que manejan en el convento, llama antes al 55 56 62 51 47, 55 56 62 51 47. En Guadalajara, pueden surtirte Mimex si llamas a cualquiera de estos dos números telefónicos, 33 12 30 18 75, 33 12 30 18 75 o al 33 36 60 58 00, 33 36 60 58 00. En Ciudad Juárez, puedes marcar el 65 6 37 7 36 45 para que te surtan este concentrado de aguamiel Mimex. Repito, en Ciudad Juárez, 656 37 7 36 45. En Jalapa, Veracruz, pide Mimex. Adquiérelo en Santiago Bonilla, 318 Colonia Obrero Campesina. Teléfonos, 228 3 19 18 23, 228 3 19 18 23, o en el 228 8 60 41 51, 228 8 60 41 51. En La Paz, Baja California, Padre. Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612 124 00 83, 612 124 00 83. Si usted vive en Morelia, en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443 328 08 53, 443 328 08 53. Y en Querétaro, pidan Mimex al 442 7 28 87 48. 442 7 28 87 48. Mimex es una fuente de vitaminas, es una fuente de minerales, es una fuente de probióticos. También de inulina, también de flavonoides. Antioxidantes, Padre, para que no ande uno rechinando. Saponinas que ayudan a convertir nuestra grasa en energía, es decir, mantener el peso. Padre, y es una fuente de ese saborcito rico, que es el momento dulce del día, sin que el dulzor de este concentrado de aguamiel Mimex, suba los niveles de azúcar. Al contrario, en lugar de subir los niveles, los equilibra. Así es, ayuda a mantener un bajo índice glucémico, una recomendación para los diabéticos, por supuesto, y también recordemos que no es una simple miel, es un extracto de agave muchísimo mejor que la miel. Por eso mi mamá, Mimex. Yo me despido, gracias por su sintonía, me cambio de cabina, porque a las 10 en punto arrancamos por 14.70, síganos. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Yanel Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanel Arceo y la mujer actual! Gracias por acompañarnos. A mí me gusta mucho saludarles en esta rica mañana, sabiendo que, pues este 2022 promete muchas cosas, pero tenemos que seguir trabajando con nuestra gran familia de especialistas. Solos no estamos. Vidal Eshmil nos acompañó en días pasados. ¿Se acuerdan? Nos habló de festividades y familia con los que hemos cortado las relaciones. Y ahí hay algo que hay que trabajar y hay que seguir buscando la ayuda profesional. Ahí está Vidal Eshmil, magnífico pedagogo. Luego, hablando de rutinas, de ejercicio, Jaime Gerner nos lleva a pensar cuál será la que realmente se adapta a nuestras necesidades. No todos los ejercicios que aparecen en las revistas o en YouTube son para todas las personas. Debemos buscar la rutina que sea mejor para nosotros. Así que el entrenador radiofónico, Jaime Gerner, estará aquí. Daniel Mecino dice, lo que creas, creas. Medita para revisar tu sistema de creencias. Bueno, el programa de hoy. Quédense con nosotros. Aquí empezamos. Estoy feliz de que sigan ustedes en sintonía con nosotros en este 2022 que va tomando ya sabor. Miren ustedes qué alegría me da en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia. Recibir a Vidal Eshmil en este nuevo año. Te veo muy bien, Vidal. Felicidades. Gracias. Muy amable. Pues sí, pasándola estupendamente bien con la Navidad y el Año Nuevo. Y pues ahora con festividades. Y justamente es parte del tema que estoy seguro les va a interesar mucho porque voy a tocar, ya sabes, a veces soy abogado del diablo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo le veo el lado o el punto que debiéramos de alguna manera tomar atención también porque las festividades son disfrutables, podemos estar muy bien, pero también puede haber situaciones de rompimiento con familiares que nos pueden llevar a situaciones un poco delicadas. Pero me estoy adelantando. Primero que nada, felicidades a todos. Qué bueno que lo vas soltando. Gracias por el abrazo que sentimos desde tu palabra para todos y cada uno de nosotros, para el público que te seguimos, que de verdad encontramos en EscuelaParaPadres.com el apoyo que tanta falta nos hace para sacar los temas adelante. Y claro, no todo tiene que ver con los niños. No todo es... Soy papá. Soy una persona que convive con otras. Soy una persona que he tenido que aprender y durante la pandemia creo que más se dio todo este tema de ir haciendo limpieza al armario. Ha sido un tema que hemos abordado en el programa con diferentes psicólogos y demás porque nos dimos cuenta ahora que hemos ido un poco más hacia adentro de toda la cantidad de gente que tú dices, ay, estoy rodeado de... Sí, pero por aquí no me siento a gusto con esta persona. Me hace pasar malos ratos. Cada vez que nos vemos hay unas fricciones que nos llevan a puntos en donde estallamos y acabamos peleando. Y bueno, creo yo, Vidal, que estas separaciones que se han tenido que dar que tú mencionabas hace un momento pueden ser muy dolorosas, pero tengo que separarme con salud. O sea, tengo que separarme ahora antes de que sea demasiado tarde porque pues tengo que ser un poquito egoísta. Yo no sé si la palabra egoísta cabe, pero si cabe, sí. Ahora sí que va por mí porque no me siento bien, porque merezco sentirme bien y si esta persona me saca hasta ronchas, seguramente yo también hay y hemos tenido que tratar de llevarnos, pero sabemos que no, Vidal, lo hemos visto a lo largo de los años. El tema es que hay una gran diferencia entre tener conflictos con alguien, circunstanciales, a una desconexión, a una ruptura de la relación por salud mental. Ya estamos hablando de un aspecto de autocuidado. Eso es importante. Cuando lo detecto, tengo que hacer algo. Bueno, podemos verlo desde varios ángulos, ya sabes, me encanta verlo desde distintos puntos de vista. Uno es el tipo de familias que tenemos y digo familias en plural porque tenemos una familia de origen, tenemos cuando generamos una relación de pareja y construimos un hogar, pues tenemos una familia creada y una familia política que es la familia de origen de nuestra pareja. Bueno, alguna vez hice esta analogía y hoy podemos profundizar en ello. La analogía entre una relación, una familia creada y un país. ¿Qué se necesita para que un país sea reconocido como tal y tenga autonomía? Lo primero tiene que tener fronteras claras. Haz de cuenta que tu familia es un país en sí mismo. Entonces, lo primero es tener fronteras claras y eso, ¿qué significa? Significa vivienda familiar. Hay que tener mucho cuidado en esto porque yo sé que por cuestiones económicas a veces se funda una familia, se crea una familia, pero estamos viviendo en el territorio de la familia de origen o de la familia política. Aunque sea en un cuarto de azotea, de verdad, y no porque se den mal los cuartos de azotea, sino porque es así como el último recurso, pero es tu territorio. Somos territoriales, es muy importante que la familia que se crea tenga intimidad, tenga privacidad y tenga esa posibilidad. Es como un país que no tiene territorio, no puede ser considerado país. Claro. Ahora, continuando con esta analogía, ¿qué más necesita un país para ser país? Además de territorio propio, economía propia, finanzas familiares, autónomas. Un tercer factor y no voy en orden de importancia, simplemente los voy enumerando para poner algún orden. Gobierno y leyes propias, es decir, jerarquías, reglas, toma de decisiones familiares que le corresponden solo a la familia creada sin que la suegra, la cuñada, el tío, el abuelo estén opinando. ¿Qué sucede cuando un extranjero opina de política en un país como en México le aplican el 33? Va para afuera. O sea, no puede ser. Una cosa es opinar y otra cosa es injerencia indebida. ¿Qué más conforma un país y lo hace autónomo comparándolo con una familia creada? Costumbres, hábitos rituales, formas de festejar. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, podemos tener rituales muy propios con una intención muy concreta que a lo mejor la familia de origen o política no coinciden, no les gusta, están en otra costumbre. Lenguaje común es la siguiente comunicación y relaciones con países vecinos. Esos elementos que constituyen un país haciendo un resumen, territorio propio, economía propia, gobierno y leyes propias, costumbres, comunicación y relaciones con países vecinos. Los países vecinos son la suegra, la abuela, la tía y hay embajadores. Entonces, esta analogía entre familias y países podría darnos un ejemplo muy concreto y ahora, los rituales son parte de este proceso que estamos teniendo ahora con las festividades que acaban de pasar. Todo ese tipo de situación hay que darle una intencionalidad, hay que darle un significado porque no es lo mismo un ritual que una fiesta. Claro. Ir a una fiesta pues es para divertir y está muy bien. Pero el ritual tiene una intencionalidad diferente que además da sentido de pertenencia y esa pertenencia, el saber que de aquí soy, que este es mi grupo es fundamentalmente importante. Por eso hice toda esta analogía. Es muy buena. Pero por otro lado, Janet, lo que hablábamos, ¿por qué llega a haber personas, por qué puede haber personas incluso tan cercanas como los propios padres o hermanos o hermanas con las cuales se produce una fractura a veces definitiva? Hijos. Conozco a muchas mamás y papás que dicen es que tuve que romper con mi hijo o el hijo dice tuve que romper con mi mamá. Ahí está. ¿Quieres algo más cercano? Así es. Eso es lo más cercano que podríamos concebir y bueno, mira, basándome en un recurso que generó el Politécnico Nacional llamado Violentómetro. Sí, cómo no. Bien. El Violentómetro, yo le cambié los colores en una versión propia, basándome totalmente y dándole el crédito al Politécnico y a los autores, pero yo hice una señalización diferente, puse amarillo para empezar, rojo y negro. Porque aparentemente ya el rojo ya era el color máximo, pero tú pasaste del rojo al negro. Órale. En amarillo tenemos relaciones donde constantemente hay bromas hirientes, en amarillo, bromas hirientes, chantajes, mentiras y engaños, que te sientas ignorado o ignorada y te apliquen la ley del hielo. Vamos a suponer que llegas a casa de la suegra o del suegro y te tratan así como que no te hacen caso, celos exagerados de parte de la pareja, cuando te culpabilizan, te descalifican o te ridiculizan incluso, cuando te humillan o tú te has sentido intimidado y amenazado, debes de poner un alto porque si lo permites la violencia va a aumentar. Eso es. Lo que yo pongo semáforo en color amarillo. Atención. Y el rojo es cuando ya hay un control sobre tus actividades, te checan el celular, te han prohibido cosas como si fueras una niña siendo una mujer o un hombre que también puede suceder, destrucción de artículos personales, cuando te privan de medios económicos, la violencia económica. Ese tipo de situaciones, Janet, ya tenemos que reconocerlas como rojo y necesitamos alejarnos de eso o poner las cosas cosas muy claras. No permitas la violencia y debes de buscar ayuda. Y si quieres, para el regreso del corte, podemos hablar de la sección negra, pero sobre todo del diálogo que tenemos que establecer para hacer un último intento de vínculo, pero con condiciones totalmente diferentes. De otra manera, esa violencia te va a absorber y puede llegar a casos trágicos. Sí. Como lo vamos a ver en el color negro. Entonces, en amarillo me está avisando claramente y yo debo establecer límites, decir, no, esto no lo permito. Como cuando le dices a un niño que no permita que lo ovuleen, paso firme a decir, no, esto no lo permito. Me parece excelente. Siguiente paso, cuando ya llegas al rojo, es donde ya tienes que poner distancia, en donde ya tienes que alejarte. Estamos revisando el violentómetro, estamos en arranque de año. Esto es importante y va para todos, por salud mental. Y luego nos hacen unos chantajes y si lo hacen luego te sientes culpable. Vamos a preguntarle a Vidal porque ya me alejé y ahora tengo una culpa, tengo necesidad de ver a esa persona porque me siento culpable. No se vayan, quédense aquí en la mujer actual, escuelaparapadres.com. En la mujer actual estamos codo a codo contigo. Llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Seguimos aquí en la mujer actual con Vidal Shmil en este arranque de año. Su presencia viene a presentarnos una vez más el violentómetro desde cómo lo ve él y cómo lo ha transportado él como pedagogo. Puede llevarnos efectivamente a ese punto en el que yo me identifico precisamente con ese abuso, con ese maltrato, con esas indirectas que me hacen sentir muy mal y siempre porque digo lo tolero porque yo no quiero hacer un problema y entonces yo me quedo callado y entonces yo pero regreso a mi casa, a mi vida cotidiana sintiéndome fatal y no se trata de eso. El principio de todo este tema de revisar el violentómetro es tu salud mental que créeme si la cuidas tu vida cambia. Basta de no poner límites y de no poder decirle a la otra persona cómo te sientes con sus acciones o con sus palabras. Y llegar a acuerdos. Ahora, el costo-beneficio de una separación, de un rompimiento hay que valorarlo detalladamente porque por ejemplo podrías alejar a tus hijos de los abuelos. Habría posibilidad de conflictos para ver con quién se pasa la Navidad o el Año Nuevo cuando no quieres tener contacto con ciertas personas de la familia. Quiero mencionar algunas de las principales causas que están generándose a escala mundial esto es un estudio mundial de por qué actualmente los hijos o hijas adultos se desconectan de sus padres y fíjate ya no estoy hablando de tu caso con tu pareja con tu suegra estoy hablando de lo que debemos prevenir para que nuestros hijos a mediano y largo plazo no se separen de nosotros porque siempre estamos hablando que el resto del mundo es el tóxico y qué tal si nosotros estamos siendo los tóxicos para ellos. Exacto, exacto. ¿No? Entonces las principales causas son violencia por eso mencioné el violentómetro desde abusos verbales abusos emocionales físicos e incluso sexuales. Esa es una de las principales razones por la que los hijos o hijas siendo adultos se desconectan de sus padres. Bien. Otra, disputas por valores diferentes. Fíjate que en un estudio que se hizo una de cada tres madres con hijos o hijas distanciados han dicho que el conflicto principal fue por cuestiones de opinión de valores. Por ejemplo, diversidad sexual. Vamos a hablar de que un hijo o una hija puede tener una orientación homosexual o una actitud tolerante hacia ello y la mamá, el papá o quien sea de la familia es intolerante en ese sentido. Pues resulta que los hijos o hijas se van. Claro. Y si tienen una pareja del mismo sexo en un momento dado quieren ir a la Navidad con ellos y como los padres no lo aceptan se desconectan. Claro. Diferencias religiosas. Hijos o hijas que no creen en la fe que tú tienes y que lo ponen en duda y lo cuestionan y puede haber un rompimiento serio. Estilos de vida alternativos. No sé, a lo mejor un hijo o una hija vive en unión libre o tiene un tipo de trabajo diferente totalmente viajando, freelance, algo y no estás de acuerdo con ello y lo juzgas y lo criticas acaban rompiendo la relación. Otra, polarización política. Fíjate. Uh, ese es un tema. Partidismos. Claro. Racismo. Sí. La 4T. Sí. Sí, hay familias que se han distanciado por eso. que si uno está en contra. Sí. Ah, claro. Y gente que dice no más contigo. Polarización social, por ejemplo, que los hijos o hijas defiendan movimientos como Black Lives Matter o Me Too o racismo o qué tal si son antivacunas o teorías de la conspiración porque hablan de la pandemia en lugar de pandemia y eso puede producir pleitazos que van más allá de un conflicto para convertirse en factores de separación. Recuerdo, recuerdo una mamá y un papá que estaban hablando de forma racista de un amiguito del nieto que porque tenía un color de piel que no correspondía a lo que ellos consideraban adecuado y el papá decidió desconectar a su hijo o sea, al nieto de los abuelos por ese tipo de comentarios porque consideró que le estaban contaminando de una manera muy seria. Y sí. Vaya. Y es que es de acuerdo a tu forma de pensar no tienes que pensar exactamente igual que tu papá, tu mamá, tus tíos, tus primos. No, pues cada quien tiene su propia forma de pensar y se debe respetar. Ahora, eso es lo que se debe establecer pero ya cuando llegas a esos pleitos que cada vez que hablan del tema termina en un zafarrancho pues ahí ya eso no se va a componer, ¿eh, Vidal? Eso ya no se va a componer. Hay varios puntos haciendo el último intento. A ver, dejen claro la forma en que nos vamos a comunicar y la relación respetuosa requerida para poder continuar juntos o en contacto. No negociable. Para que yo pueda seguir viniendo a esta casa o para que podamos seguirnos viendo y frecuentándonos vamos a hablarnos de esta manera. Tal vez estos temas no se tocan y no voy a tolerar ni que me jalonees ni que me grites ni yo tampoco. Es no negociable como dejar las cosas muy claras. Claras. Bien. Segundo, establecer con claridad lo que ya no vas a permitir y aclarar que solo así la relación puede continuar y a ver qué respuesta. En caso extremo de que la violencia continúe tendrás que desconectarte de la persona porque esa situación va a empeorar y mira hablando de padres o hablando de parejas o hablando de gente que puede llegar a ser violenta estás corriendo peligro de muerte si seguimos en el violentómetro pues desde hay gente que empieza golpeando como en juego y posteriormente acaba ya con cachetadas patadas encierros amenazas de muerte relaciones sexuales por diversas vejaciones violación e intentos de asesinato hasta llegar a la muerte si no te desconectas oportunamente eso te iba a decir hay familias en donde el finitidio no ocurre así de la nada oye Vidal hay familias en donde desde siempre es decir parece que hablaran y se estuvieran peleando hablan fuerte se tocan se golpean se dan manazos le da uno al otro un trancazo en la cabeza no solamente el papá al hijo sino el hijo al papá también se dicen tarugo se dicen otras cosas así se lleva esa familia imagínate o sea conoces algunas que esa es su forma de es que así somos nosotros así nos llevamos los días pues aguas porque no funciona estamos hablando de que debes de ubicarte donde está el violentómetro es un recurso que está gratuito en internet lo buscan en cualquier buscador en internet y dice violentómetro del politécnico nacional y ahí viene toda la escala insisto yo hice una adaptación en los colores porque yo no estoy de acuerdo en que pongan en verde ninguna sección del violentómetro yo la arranco en amarillo la paso a rojo y luego la paso a negro pero eso es una versión muy propia pero pueden ver esto de verdad ubica donde estás porque a lo mejor a lo mejor estás viviendo una situación de violencia normalizada crees que así es la vida y que no hay otra forma de relacionarse como lo acabas de decir así nos llevamos los gómez orozco pues no fíjate que no ese es el tema y ese es un punto que creo en este nuevo inicio de año deberíamos considerar no estoy fomentando que nos desconectemos de la familia como primer paso lo entiendo lo entiendo hay que negociar hay que intentar pero hay personas y yo creo que si hiciéramos esto voy a voy a encuestarlo de hecho en algunos meses podré darte datos específicos con una muestra representativa de esto pero yo estoy seguro que de uno de cada cuatro personas que entreviste vamos a decir que hay un familiar a quien consideramos tóxico del cual nos hemos desconectado incluso muy cercano y lamentablemente también de alguien que se haya desconectado de nosotros por considerarnos a nosotros tóxicos para ellos fuerte eso duele eso duele duele y mucho como me quito la culpa si hago mi análisis y todo de por qué decidí separarme de ese familiar o de esa persona de ese amigo cercano por muchos años etcétera cómo vivir sin culpa porque luego yo solita me chantajeo Vidal lo que pasa es que ya tenemos auto adherido el sentido del deber y obligación mal entendido aguanta aguanta la relación que debes de conservar es aquella que te permite crecer que te permite prosperar donde puedes ser tú mismo sin tener que estar poniendo una máscara de que soy de otra manera nada para que tú me aceptes o no te enojes pero se necesitan agallas Janet se necesitan agallas para eso y poder decir a una persona por más que se te juzgue pues ni modo es tóxico para mí no me llevo bien y hasta ahí y tampoco tengo que estar dando explicaciones al mundo eso exacto al respecto hay cosas que yo elijo de esa forma y tal vez las aclararé con una o dos personas que son trascendentes el resto y juzgue lo que quiera honestamente no es porque no nos importe es porque por salud mental por felicidad por prosperidad por cuidado de tus hijos claro es muy importante Vidal Ishmil gracias por esta primera entrega del año 2022 te seguimos en tu página escuelaparapadres.com en facebook escuela para padres de Vidal Ishmil y por supuesto twitter arroba escuela guión bajo padre síganlo youtube en todos lados está Vidal Ishmil y siempre con cápsulas muy concretas interesantes para todos te quiero Vidal lo mejor para ti un abrazo un abrazo a todo el equipo muchas gracias por la invitación y estupendo año 2022 yo si te quiero cerca te quiero cerca regresamos después de una pausa este próximo domingo en la mujer actual Margarita Chávez Margarita naturalmente ¿qué necesito para emprender? la respuesta con patilarios de Fundación Proempleo Productivo en asesoría legal recomendaciones jurídicas con el licenciado Valente Arizabalo Priego y para cantar lo nuestro Valeria Cuevas te esperamos a las 10 de la mañana por Telefórmula 103.3 970 y 1470 en en la mujer actual damos positivo a la prueba del bienestar consulta a nuestra gran familia de especialistas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 a ver si es cierto tú dijiste amiga mía amigo mío tú dijiste ahora si este año voy a entrenar más voy a hacer más ejercicio voy a darle a mi cuerpo lo que necesita y claro hablando de salud y hablando de estar bien necesitamos meter a nuestro estilo de vida pero así con gusto muy positivos el ejercicio afortunadamente contamos con la ayuda de nuestro entrenador radiofónico que en este día ya está aquí en la mujer actual Jaime Guerner hola Jaime feliz año ¿cómo estás? feliz año mi querido Ayane tú sabes que lo has hecho yo creo que a propósito me pones aquí a iniciar el año dando rutinas para ejercicio creo que llevamos 10 consecutivos iniciando el año y la verdad me da mucho gusto porque siempre hacemos una propuesta en este día de que decimos a ver cuáles son mis propósitos de año nuevo y todos hacemos una lista a veces de 10 15 20 propósitos y todos decimos casi te puedo asegurar que uno de los propósitos más bien más proyectados más que todos quisiéramos cumplir es el hacer el ejercicio y casi vamos en el tercer mes y ya la mitad ya nos salimos y vamos en el quinto mes y casi ya nada más quedamos menos de la mitad y así nos pasa pero fíjate que hay un factor que es muy importante para que no nos echemos para atrás a los dos o tres meses ¿sabes cuál es? ¿cuál? es hacer una rutina adecuada a lo que tú necesitas yo creo que cada uno pues como voy a saber eso tendría que inscribirme a un gimnasio para que alguien me lo diseñe de esos entrenadores que están ahí si no como ¿a poco me la voy a poder diseñar yo? tú la puedes diseñar te voy a decir por qué tú te conoces tú sabes cuáles son tus fallas cuáles son tus defectos qué te duele qué no te duele qué quieres mejorar tu brazo tu pompi tus piernas quieres tener más condición física quieres fortalecer tus brazos te duele el cuello al despertar te duelen los hombros al despertar entonces tenemos que buscar qué vamos a hacer para fortalecer lo que carecemos lo que no tenemos o lo que queremos tener así de fácil es pero tú lo has señalado todas las veces que iniciamos una rutina o todas las veces que decimos que hay que hacer ejercicio primero es consultar con tu médico y que te haga un chequeo porque ¿qué vas a hacer si tú estás haciendo un ejercicio que tú consideras adecuado pero se te sube la presión y estás subiendo un cerro una ladera y te agarra con la presión alta no lo puedes hacer antes tienes que ver a un médico para que él te diga mira Jaime mira Janet mira Carmelina tienen que hacer esto primero lo primero es eso es lo más importante y poco a poco nosotros vamos a ir encontrando de qué manera nos vamos a desarrollar mejor para que nuestro cuerpo esté mejor que ese es nuestro propósito y no nada más para ahorita para este año es un propósito que debe ser permanente para toda la vida es lo que hemos manifestado siempre desde hace muchos años aquí en el programa entonces yo no puedo decir que voy a empezar a correr cuando ni siquiera me he hecho una revisión con el médico porque puedo correr riesgos riesgos de salud queriendo mejorar mi salud le puedo dar en la torre si no primero me hacen un chequeo después de ese chequeo el doctor te puede decir yo le recomiendo que empiece a caminar doña Janet le recomiendo que después después de tanto tiempo ya empiece a trotar un poquito o usted nada más va a caminar va a caminar tanto tiempo de repente levante un poquito de pesas de repente pues hágase unos abdominales en la medida de lo posible y ahí vamos paso a paso pero no alocarme ni hacerlo una vez a la semana tampoco Jaime no es precisamente eso esta charla que quiero que ojalá lo tomen en cuenta en propositivo nunca negativo el ejercicio es lo mejor que hay para que tengas una vida mejor pero hay que hacerlo adecuadamente ¿qué quieres tú? ¿quieres subir de peso? hay rutinas especiales para subir de peso ¿quieres bajar de peso? hay rutinas especiales para bajar de peso o subir de peso pero ¿qué quieres? tú tienes que estar consciente de eso ¿qué edad tienes? es importante también tu edad es importante tu peso es importante en dónde lo vas a hacer adentro o afuera vas a ir en compañía para mí siempre es mejor hacer el ejercicio cuando lo están haciendo en pareja con un amigo no necesariamente en pareja hombre-mujer sino con un amigo mujeres dos mujeres o tres ponerse de acuerdo lo vamos a hacer en la casa porque todavía no podemos salir podemos hacer ejercicio aeróbico en casa podemos hacer ejercicio aeróbico fuera ahora le llaman cardiovascular haz más cardio o haz menos cardio haz más peso o haz menos peso ¿qué es lo que quieres? ¿y cómo lo vamos a planear? lo que sí es que tenemos que estar seguros de que vamos a tener el tiempo para tener la disciplina y llevarlo a cabo o sea hay que ponerlo en la agenda todos los días voy a levantarme en lugar de a las seis y media a las seis de la mañana y ahí tengo media hora para hacer ejercicio pero sin flojera es un compromiso conmigo y no hay de otra como le decía Carmelina la otra vez a veces está uno muy cansado y si no te dio tiempo en la mañana porque te agarraron las prisas pues en la noche y eso no es negociable estoy muy cansado pues ahorita empiezas a hacer ejercicio y se te olvida el cansancio y caes riquísimo te das un regaderacito y a dormir riquísimo yo creo que lo más importante Janet es el compromiso que hace uno con uno mismo claro tú puedes marcar el tiempo tú puedes decir ahorita sí lo puedo hacer ahorita no lo puedo hacer pero comprometete contigo eso es lo más importante ¿qué quiero hacer? voy a hacer pesas voy a levantar pesas voy a ir ¿qué días? lunes, martes, miércoles y jueves voy a ir cinco días voy a ir seis días porque esa es la manera en que puedes programar las rutinas para tu beneficio si tú no sabes qué es lo que quieres ni el mejor entrenador del mundo te va a poder decir qué ejercicio hagas ahora algo que también es muy importante practicas algún deporte aparte de hacer ejercicio porque hay que diferenciar te vas al tenis le pegas al balón hay mujeres que juegan fútbol y que juegan constantemente con los hijos está padrísimo básquetbol y hay hombres que box por ejemplo el box se ha puesto muy de moda ya sabes que es un ejercicio ahora de moda que todo mundo lo hacemos el ejercicio de bailar bailar todos los días puedes bailar tú solo de aloco en tu casa moverte yo creo que ese es uno de los ejercicios más sanos y más ricos sudas te pones alegre y vas haciendo vas haciendo más movimientos cada vez como que te mueves con mayor soltura ojalá que puedas hacerlo frente a un espejo para que te veas a veces empieza uno a bailar así como robotito y al rato ya ya moviste la cintura y al rato ya moviste los hombros y al rato ya moviste más las rodillas y al rato ya moviste más la cabeza y te vas soltando hay hay dolores crónicos que con hacer ejercicio se te quita ¿por qué? porque como tienes un dolor crónico tu cuerpo se acostumbra a que no voltees de este lado porque me duele a que no voltees hacia el lado izquierdo porque me duele el pulmón derecho porque si me agacho me duele la parte baja de la espalda todo eso se pierde todo eso se pierde si tienes una rutina y realizas el ejercicio en forma siempre que sea tu estilo no necesitas un entrenador necesitas las ganas ganas y más ganas ese es mi propósito para este año para que todos podamos estar mejor que bonito mensaje dice Rosita a mi me duele la panza pero cuando me veo en el espejo ahorita que dijiste a ver revisen que les duele dice Rosita a mi me duele la panza pero cuando me veo en el espejo bien Rosita bueno ya lo detectaste no te gusta tu panza primero no le eches mala onda a ver pancita he hecho lo posible porque crezcas pero ahora voy a hacer lo posible porque te veas más bonita menos grande menos salida pues ahí vamos abominables yo creo que todos debemos hacer abominables verá sobre todo dijiste la otra vez porque al yo hacer abdominales mantengo la columna vertebral sana así es eso es muy bueno fíjate Janet que acabas de darle con este ejemplo que estás poniendo de Rosita en la clave del asunto no es solamente el ejercicio tenemos que adecuar nuestra alimentación es muy importante no puedo bajar de peso si no dejo de comer no puedo subir de peso si no como o sea no hay contradicción es muy fácil yo les deseo en verdad que su propósito lo lleven a cabo lo realicen porque es para ustedes nada más bueno cualquier duda llámenle a Jaime Gerner llamen a Lucy al gimnasio allá tienen dos líneas telefónicas hay un whatsapp para que escribas tu pregunta al 55 54 34 77 11 te contestan 55 54 34 77 11 es un servicio para la mujer actual y el teléfono del gimnasio es 55 56 55 41 22 55 56 55 51 22 con eso Jaime feliz año que la pasen rico que estén alegres siempre siempre alegres muy bien eso vamos a bailar hoy nos vamos a poner a bailar en la tarde muy bien Jaime te agradezco feliz año salud para ti para tu familia los quiero mucho que sigan creciendo los nietos que están tan bonitos las nietas pero al rato no llegará un nieto por ahí que siga creciendo la familia adiós amigo mío que bien que estuvo aquí Jaime Gerner nuestro entrenador radiofónico vámonos al corte regresamos con más sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana hora del centro a través de la tercera cadena nacional de grupo fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx en la mujer actual damos positivo a la prueba de reinventarnos todos los días ¿qué tal amigas de la mujer actual? soy Mónica Coppel especialista en Feng Shui metafísica china diseño de jardines con plantas manejo de flores diseño floral diseñador de té sommelier de té bueno me encanta todo lo que tenga que ver con armonía en casa armonía familiar armonía en negocios y pues hoy les quiero compartir un tip acerca de los espejos siempre existe esa pregunta ¿dónde funciona un espejo? un espejo nos ayuda a duplicar o ampliar espacios pero también los espejos desde la perspectiva del Feng Shui reflejan redirigen distribuyen y pueden rechazar también la energía es decir mandarla de regreso cuando nosotros tenemos algo que es agresivo por ejemplo un poste de luz que tenga transformador de luz pues obviamente colocar un espejo en la ventana de casa o por fuera de casa que refleje hacia ese poste puede ser una muy buena opción cuando en el comedor nos reunimos a convivir a compartir los alimentos colocar ahí un espejo grande donde se refleje la mesa donde se reflejen los alimentos donde se refleje la familia es muy bueno porque eso va a duplicar la armonía familiar así es que yo espero que estos tips te sean de muchísima utilidad soy Mónica Coppel te invito a visitar mi página de internet www.fengshui-medio monicacoppel.com.mx nos escuchamos muy pronto en medio de todo lo que estamos viviendo cada día con la familia con los niños tenemos que ir al centro de nuestro corazón y encontrarnos con nosotros es lo que vamos a hacer en el siguiente espacio de La Mujer Actual encontrándonos con un amigo espléndido Daniel Mecino que sigue siendo parte muy importante de este programa La Mujer Actual me encanta como escritor como editor primero que nada quiero decirte mi querido Dani que te abrazo en este principio de año que deseo que sea de verdad lleno de logros porque lo has trabajado lo sigues trabajando y estás viendo los frutos de todo el entusiasmo y el trabajo que pones en todas tus obras así que feliz año nuevo Dani bienvenido al programa ¿cómo estás? Querida Janet felicidades pues sabes que muy contento porque dentro de toda toda esta oscuridad que vivimos terminamos el año como con muy buenas noticias y esto nos obliga a replantearnos que este año que hoy ya comenzamos a movernos a sentirlo revisar cómo es nuestro sistema de creencias porque tenemos porque tenemos una página abierta una página abierta para comenzar para realmente tener una mente compasiva una mente luminosa y lo tenemos todo por delante entonces me da mucho gusto poder platicar hoy con toda la audiencia de la mujer actual en este inicio de año a ver Dani revisar nuestras creencias para eso por eso decía yo tenemos que estar con nosotros un ratito para sin ruido ni nada meternos a revisar algunas cosas que no porque las creía yo antes no tienen que ser las mismas ahora el sistema de creencias va transformándose está en constante evolución no sé tú qué piensas al respecto si fíjate que este inicio de año me trae una frase que escuché hace varios años atrás de un publicista que decía que tenía como su eslogan de lo que creas creas y hablaba de la creatividad pero no significaba de lo que creas manualmente en la primera acepción sino de lo que tú crees es lo que creas y no se trata de pensamiento mágico sino realmente de esta no sé si tú recuerdas esta gran campaña que decía cómo ves el vaso medio lleno o medio vacío es decir la percepción y el sistema de creencias es la manera en la que nosotros nos vamos contando el mundo nos vamos construyendo esta realidad y creo que es muy importante revisar qué es lo que estamos creyendo para así saber cómo nos estamos contando el mundo te voy a poner un ejemplo muy claro a ver todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del exterior entonces vamos a suponer que tú ves una noticia en la televisión y esa noticia es un estímulo que causa a ti una emoción ahora es muy interesante porque imagínate que tuvieras un hermano gemelo o una hermana gemela en tu caso que fueron a las mismas escuelas educados en el mismo contexto por los mismos padres yo te apuesto que lo que tú ves en esa noticia lo que te provoca va a ser muy distinto a lo que le provoca a la otra persona porque cada uno de nosotros crea un sistema de creencias que nos permiten a nosotros operar en el mundo esto no es malo lo interesante es que muchas veces nuestro sistema de creencias refuerza algunos pensamientos y algunas situaciones y respuestas sobre todo que nos causan sufrimiento y es ahí donde entra la gran parte que es meditar exacto que tú siempre ponderas esa posibilidad que es una decisión que si no has tomado valdrá la pena que ya la tomaras año nuevo vida nueva y de veras así como no sé prometiste algunas cosas para ti mismo para mejorar tu salud para mejorar tu calidad de vida pon por favor la meditación no creas que es complicado eso lo creíamos todos los que no teníamos ese sistema ya metido en nuestra vida si no lo empiezas a practicar el tiempo sigue corriendo pero va a haber una gran diferencia a partir de que tú empieces a meditar y vamos a revisar en esa meditación el sistema de creencias Dani fíjate cuando uno medita que la meditación es prácticamente sentarse tomar una postura cómoda comenzar a inhalar exhalar cerrar los ojos y comenzar a entender y a generar esta conciencia del testigo de que de pronto ve toda la situación de una manera panorámica y ya no se involucra en este parloteo mental uno comienza a detectar los patrones de creencias los sistemas de creencias que nos hemos tomado generalmente cuando tú comienzas a decir es que yo creo yo pienso yo opino etcétera esto es el reflejo del sistema de creencias cuando tú comienzas a decir es que yo creo que el gobierno debe hacer esto es que yo creo que mi familia debe responder de esta manera es que yo creo que mi pareja debe quererme de esta manera ese sistema de creencias que insisto es válido y funciona pero uno tiene que estar consciente de que este sistema de creencias no siempre te lleva a una situación emocional estable porque por ejemplo a mí antes de este día anoche estuve como practicando esto y de repente en unas situaciones pasadas que fueron desagradables la comencé a recordar y de repente híjoles la emoción que sientes de que el hígado que el enopo entonces dices a ver pero esto es algo que yo traigo en mi sistema de creencias entonces cuando tu cerebro identifica a través de la meditación que esto es un sistema de creencias que no es exactamente la realidad la mente ya no le da ese poder y comienza a disminuir porque dice ah pues es otra cosa o sea cuando lo empiezas a enfrentar y identificar como sistema de creencias entonces disminuye el parloteo mental y disminuye la atención que tú le das y que te genera emociones perturbantes emociones que luego somatizas que ahí está la cuestión porque acabamos enfermando terminamos con alguna dolencia y bueno hay montones de libros que hablan de dónde está tu dolencia porque ahí está esa situación que no has podido disolver porque nuestro sistema de creencias nos lleva a seguir pensando lo mismo respecto a ciertas cosas que tendríamos que preguntarnos que tendríamos que analizar que tendríamos que pues trascender de alguna manera por salud simplemente mi querido Dani hay muchas cosas que de verdad se disuelven o sea puede cambiar mi visión del mundo a partir de revisar mi sistema de creencias ¿no? y esto claro lo podemos hacer siempre desde yo lo recomiendo hacer desde la calma de la meditación porque si lo haces tú con una mente activa lo único que vas a reforzar es el parloteo mental y le vas a dar más entonces inhalas por la nariz exhalas postura cómoda te empiezas a desprender un poco de esta conciencia de lo que tú crees que crees y comienzas a observar todo como el gran espectador de una película te vas a dar cuenta que eso que tú creas es simplemente tu forma de sistema de creencias muchas veces un tema práctico porque no se trata de pensamiento mágico no se trata de decir voy a tener dinero no se trata por ejemplo de saber trabajale quieres tener dinero trabajale con más ganas levántate más temprano eso sí ahí no hay de otra sí pero por ejemplo luego sucede que dicen ay a mí no me enseñaron a hacer dinero entonces yo creo que yo no sé hacer dinero yo creo en verdad por favor o sea yo creo que todos tenemos la capacidad porque lo hemos hecho entonces ahí les va este año que inicia por favor meditemos meditemos por lo menos tres veces a la semana si no lo puedes hacer diario lugar cómodo inhala exhala por la nariz más o menos así unas 10-15 minutos cuando comienzas a generar este estado de calma puedes recordar y ver aquellas estímulos que causan una creencia identifícalas cuando tú dices ay es que yo creo que mi familia tiene que ser así es que yo creo que mis hijos deben comportarse así entonces eso pues en ese momento no está sucediendo y simplemente dices es un sistema de creencias le das ese valor y vas a ver que con el tiempo y no muy lejano sino estamos hablando de un corto tiempo va a empezar a disminuir la fuerza vayamos a meditar bueno pues podemos acercarnos de muchas maneras Daniel Messino creó yoga en tu empresa y tiene libros hermosos meditación para una vida plena tenemos también el libro de práctica y el otro que tiene todo el sustento el contenido es muy interesante está por supuesto buenos días abril si quieres leer una novela bonita buenos días abril estás en Delhi entrar a tu canal por qué no danos la oportunidad de conocer tu sistema de meditación que es muy bueno es cortito es breve y muy efectivo llévanos a tus a tus canales por favor Dani y yo les recomendaría muchísimo está actualizadísima la página de www.yogantuempresa.com y ahí van a encontrar redes sociales programas de meditación sin costo si quieren profundizar donde comprar los libros y todas las actividades que tenemos yoga en tu empresa te abrazo muy fuerte Daniel hasta el próximo aquí en la mujer actual a la una de la tarde estaré por ciento cuatro punto uno de frecuencia modulada hoy ahí los espero esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx en radioformula.mx